La piscina municipal cambia en el día de hoy los baños públicos, los cursos de natación por el torneo local de Waterpolo... ...que alcanza ya su 25ª edición, un torneo que organiza cada año el Club Natación Rute... ...con dos de sus monitores además, organizadores de esta edición, Mónica Tirado y Ángel López... ...tenemos ocasión de hablar, lo primero es saber cuántas categorías, cuántos equipos en total... ...participan en esta edición, Mónica. Pues tenemos dos categorías, menores de 16 años y mayores de 16 años, de menores de 16 tenemos 4 equipos... ...y mayores de 16, un total de 6 equipos. Un balance, no sé si satisfactorio porque de cuántos nadadores aproximadamente estamos hablando en total. Pues cada equipo tiene entre 8 y 10 nadadores, o sea que entre 70 y 80. Un balance positivo, entiendo, y la mayoría además de Rute o como ha ocurrido en los últimos años... ...¿ha habido también alguno de vecinas localidades? La verdad es que han venido de bastantes localidades, han venido de Cabras, de Lucena y de Aguilás también han venido... ...y de Inajas también. Eso significa Ángel que el torneo tiene aceptación porque invita a la llama de la participación de otros clubes u otros equipos. Sí, la verdad es que este año nos hemos sorprendido porque pensábamos que el torneo iba a ser un poquito más local... ...y cuando hemos visto la inscripción hemos visto que la mayoría de los equipos sorprendentemente son de fuera. Así que la verdad es que estamos muy contentos y esperamos el año que viene para ser lo mejor y con más premios y más cositas. No sé si en ese caso lo que voy a quedar es un tironcito de rejas a los nadadores locales, es decir, animarse y que no vengan todos de fuera. Claro, exactamente, a los nadadores y a nuestros alumnos que los tenemos también en la escuela tenemos que ir metiendo un poquito de caña... ...para que de cara a otros años estén también participando en el torneo. Seis y cuatro, seis en categoría de adultos de más de 16 años, cuatro en la categoría, llamemos infantil o de menos de 16 años. No sé si por tanto el sistema de competición es el mismo o distinto en cada caso. En el de menos de 16 hemos hecho una liga, todos contra todos y pues clasificación por puntos, que más puntos tiene por qué gana. Y luego en la de mayor de 16 hemos hecho, como son seis, dos ligas de tres y de ahí se han clasificado dos de cada liga. Luego cuarto de final, semifinal y final. Con objeto entiendo de que se juegue dentro de un tiempo razonable, pero el máximo de partidos posibles, ¿no? Claro, como mínimo dos partidos juega cada equipo. Hemos buscado por lo menos que lo que es la categoría de los inferiores sí se asegure un número mínimo de partidos con los chavalitos, pero luego los grandes hemos hecho un sistema de cuadros para que se clasifiquen los mejores y se enfrenten en unas semifinales. En función también de los inscritos que hay cada año, el torneo, no es un torneo federado, no es un torneo oficial, sino para fomentar este deporte, tienen, por así decirlo, sus propias reglas. ¿Cuáles son las reglas, entre comillas, de este año? Es decir, ¿cuántos tiempos de duración, si ese crono ha ocurrido o se para el reloj? Sí, el torneo son dos tiempos de cinco minutos y hay un descanso de dos minutos, entre el primera y segunda parte. Y nada. Los más pequeños de cuatro. De cuatro minutos, claro. Porque como son más pequeños, se cansan antes, entonces hemos bajado un minutillo. Hay que recordar que este es un deporte que, para los que no lo practiquen, practicarlo sin entrenarlo es muy, muy complicado porque requiere de mucha forma física y mucha resistencia. Aquí se toma normalmente, ya que lo mencionas Ángel, como la vertiente más divertida de la parte de natación. Lo fundamental de los cursos de natación, del Club Natación Rute, es enseñar una buena técnica de natación. ¿Se prepara de algún modo un torneo de estos, ya que si sabéis, algún nadador, algún equipo local que vaya a participar, ¿se les prepara un poquito de cara a este torneo? Nosotros realmente, nuestra especialidad es para lo que nosotros estamos, para enseñarles lo que es a nadar. Esto es un torneo que no es de nuestra especialidad, pero nosotros siempre intentamos, antes de la competición, pues que los chavalitos tengan un poquito de toma de contacto con la pelota, le hacemos un par de días de, le damos consejos sobre cómo jugar, sobre cómo se juega, pero bueno, generalmente esto lo hacemos más por ocio que por competición. Un poquito, entonces sí entiendo que se ha cambiado la dinámica de las clases en los últimos días, aunque sea, ¿no? Sí, los últimos días, a lo mejor los diez minutillos, hacíamos, venga, un partido de water polo, tocan un poquito la pelota, tiran a portería. Se recuerda la regla, recordamos un poquito. Se recuerda la regla, no se puede coger con las dos manos, etc. No se puede tampoco. Seguramente muchos no lo sepan, sobre todo los equipos simpantiles, que será la primera vez casi que se acercan a este deporte. Claro, claro, y más para un niño pequeño, la pelota que es bastante grande, pues le cuesta cogerla con una mano, lanzar, entonces se le suele recordar. Hay buenos mimbres, podría a lo mejor, se aficiona la gente, que también es quizá otro de los objetivos, que a gente que a lo mejor ni lo conoce el water polo, además de la natación, se aficione. Sí, mira, nosotros el año pasado lo intentamos hacer de una manera distinta, buscamos patrocinadores, intentamos dar un premio económico y este año hemos querido darle como otra vuelta y buscar, pues, hacer un torneo gratuito, que se apunte la mayor gente posible para hacerlo, para que la gente se enganche a este deporte, vea cómo funciona y que haya aquí más gente, que luego cuando tienes que apagar, al final vienen nada más que los que saben jugar. Entonces hemos buscado como abrirle un poquito más al pueblo y que venga todo el mundo, sepa o no sepa jugar. Y el pique por ganar, que siempre me imagino que está ahí, ¿no? Ha habido encuentros... Siempre, siempre. Eso es lo primordial. Todavía falta un mes de cursos, creo que el torneo de natación queda para septiembre, para septiembre, pero bueno, ya es tiempo suficiente para, en estas semanas que lleváis de cursos, qué balance hacemos de cómo se está dando el verano de la natación, que es un deporte que ha dado muchos practicantes y muy buenos históricamente en rute. Para cualquiera de las nataciones. Pues bastante bien, la verdad, vemos cómo avanzan día tras día, empezamos un poquito recordando técnicas y cuando más se acerca el campeonato, pues ya más velocidad, vemos cómo mejoran y muy bien. Nosotros también tenemos la suerte de que tenemos, por un lado está el club de natación y luego por otro lado tenemos la escuela, entonces como todo lo gestionamos nosotros, intentamos pues captar niños en la escuela para luego llevarlo al club, que es donde realmente intentamos que los niños evolucionen. La escuela la tomamos más como manera de que ellos empiecen a saber lo que es la natación, que aprendan los estilos principales y luego los que pasamos al club, si lo hacemos ya con un poquito más de objetivo y rendimiento. Sí, pero es un primer granero de nadadores y nadadoras. Exactamente, es como una primera toma de contacto donde nosotros podemos ver un poquito qué nos puede gustar, qué nos puede interesar y quiénes de verdad quieren pasar al club y quiénes no. Y por cerrar con este torneo, 25 años decíamos al principio, será una vertiente lúdica de la natación, una jornada de convivencia para pasarlo bien más allá del pique de ganar, pero está claro que el torneo ha calado con los años, 25 años son mucho. Sí, 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 todos los años, quieras que no, se apunta gente y se lo pasan pipa, vaya. Además, justo hablábamos con algunos de los integrantes de otros equipos y nos decían que se alegran de que lo hagamos porque la mayoría de sitios se está perdiendo estos torneillos de Waterpolo porque al final es raro que se entrene Waterpolo en un pueblo, entonces que se hagan torneos, la verdad que es raro y nos ayuda mucho también al pueblo a que se dé a conocer la natación, el deporte. Una clave en ese sentido es el ejemplo que ha sido vosotros, porque vosotros pasasteis antes ahí como practicantes, como integrantes de algún equipo. Hace unos mesescillos, vaya, si no hay menos. Hace muy poco, efectivamente, ahora hay un relevo generacional en el club que permite que tenga también esa continuidad en el tiempo. Sí, sí, exacto. Es más, si no, no lo haríamos, si no tuviésemos la certeza de que hay un relevo de gente que puede jugar, no haríamos un torneo solo para gente de fuera. Nunca lo haríamos un torneo si no fuese porque hay gente de nuestro club que sabemos que se va a apuntar al campeonato. Bueno, pues es uno de los secretos de que tenga este éxito, esa continuidad en el tiempo, 25 años, ahora habría que decir a por otros 25, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias.